Yo recién les conté que acordándome ahorita, el otro día, bueno, esta semana, estos últimos días estaba ahí como componiendo alguna música y yo no sé, pero sentí así como que me miraba una niña, yo estaba solo en el apartamento y me miraba una niña y, o sea, no sé por qué tenía ese imaginario de que era como una niña y yo me miraba una niña. Y yo, bueno, yo seguía haciendo mi música y hasta el momento que yo, bueno, prendía las luces y ya como que, uy, mierda. Y así como dos o tres días seguidos. Y eso, no sé, son como supersticiones. John, bienvenido. Es muy gracia. Hombre, ¿y por qué le hablo de esto ahorita así? Porque estamos en Flores de Valeria, en esta súper casona que John se compró, una tremenda casona, ¿no? Pero me da miedo esta casa. O bueno, a cualquier persona le daría como miedo o habría mucha superstición. John, bienvenido a Música Libre, donde es el espacio de los artistas y hoy aquí en Flores de Valeria. Vea, pues, gracias por ese rótulo de artista, hermano, por invitarme y no, bienvenidos. Esto es un espacio que se ha tejido desde que empezamos Flores allá en el garaje. Y bueno, ya los sueños se hacen realidad, realmente. Venga, ¿qué pasó con Flores de Garaje? Hijo de pucha. Pues Flores de Valeria trascendió extramuros. O sea, era un garaje, después ampliamos un poquito ahí y pues la gente era como muy, mucho calor humano. Y pues yo creo que cumplió un ciclo. También como la fuerza, ¿no? Entonces como que ahí el espacio también. Decía como, bueno, hágale, porque no nos cabía la gente. Bueno, en fin. Y pues nada, vea, Dios, la vida nos traía acá. Vea que la primera vez que yo fui a Flores de Valeria, dije, uy, este sitio es bien gomelo. ¿Qué le inspiró llevar esta decoración? O ¿cómo vamos a construir esto? ¿Cómo vamos a ver Flores de Valeria ahora? Bueno, el espacio como tal, en Flores de Valeria era un centro cultural. O sea, todo el mundo lo tenía como identificado con un bar. Pero sí, siento que era como la puerta de entrada a la localidad. Entonces, las puestas en vivo, el blues, el rock and roll, los artistas, exposiciones, monólogos, un trabajo social que tenemos pues con la organización también ahí. Y resulta que pues nos quedamos cortos. Este espacio, por ejemplo, va a tener dos salas de exposición, aunque todas las paredes son de exposición. Pero van a estar dos salas exclusivas para la exposición. Vamos a traer café, café expreso, va a ser una experiencia porque pues la idea es empezar a conocer el café. Porque primero pues no me gusta el tinto, entonces ha sido fuerte. Sí. Y pues conocerlo, pero detrás de eso hay unos procesos muy bonitos de personas que están trabajando. Vamos a intentar o vamos a hacerlo, eso es así. Vamos a endulzarlo con miel del territorio. Miel que se hace aquí en la localidad, con polen, bueno, un montón de cosas. Es tratar que sea un espacio para todos. Se ve un lugar muy bohemio, así como lo estamos conociendo y que está empezando a crecer otra vez flores de valería desde acá. Desde la localidad Cuarta, San Cristóbal, Bogotá, para los que nos ven desde otros lados cuando vengan a Bogotá, lleguen aquí. ¿Cómo es la dirección? Carrera sexta, número 15-10. 15-10, sur de Bogotá. Sur, sur, sur. Sí, porque si no se van para el centro. No, por allá me llamaban cuando teníamos el otro espacio y es que estamos acá en la Plaza Bolívar. Y yo no, pero no es por ahí. No es sur. Y se pasaban aquí. Sur, pero digamos es pegadito al centro, son 10 minutos, 5 minutos al centro. Pero bueno, ¿por qué hablaba de la superstición? Porque en la entrevista pasada con Joyce estábamos hablando de que se quedó aquí en la casa, recién la compró. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Le da miedo? ¿Tiene superstición? Bueno, como los dos primeros. Cuando llegamos, pues la casa es una casa que llevaba dos años, tres años, entrándole agua por todo lado. Los dueños se habían ido, colocaron el letrero de venta y pues mientras la vendían, pues estaban vendiéndola como un lote realmente. Y pues ya empezar a intervenirla con Valeria, pues venimos y ella de una dijo, no, esto tiene un potencial tremendo. Varios amigos que tienen conocimientos nos indicaron, oiga hermano, esto está genial para empezar a hacer cosas. Pero el espacio, claro, no la conocía y uno no sabe qué misterios tenga. Entonces, los primeros días sí como que apagaba rapidito y corra, bajaba tacos y corra. Pero ya últimamente ya me he quedado solo como unos tres noches, ahí hasta las 12, solito ahí dándole, pintando. Y bueno, es como una casita con mucho amor. Para nada supersticioso, a mí me hubiera dado algo de pánico. Bueno, pero mira que eso es interesante porque ese empezar, no coloqué música ni nada, sino era reconocer sus sonidos. Entonces, por ejemplo, por la edad se escuchaba, estaba lloviendo y se escuchaban más gotelas de las que yo había visto. No, eso es un, entonces como que fui y las busqué y es como que un contacto con los espacios. Y yo siento que va a ser un espacio bien, bien interesante porque es muy agradecido. Cuando yo me estaba contando la historia de cómo compró la casa, hay algo muy bonito. Y es que principalmente habían constructoras que querían derrumbar el lugar para hacer edificio y esto. Pero la señora, cuéntanos esa experiencia de la señora que ya fue muy emotiva al ver qué iba a conservar el lugar. Bueno, yo pasaba por el espacio, por la cesta y siempre la veía, veía el letrero. Pero pues uno decía, uy, madre, eso es el dinero y eso pues es complejo. Entonces, un día una vecina me dijo, qué tanto mira, qué por qué, entonces yo, no, la casita y por qué no la compra. Entonces resulta que era amiga de la dueña, doña Hilda, vecina aquí de la localidad. Y resulta que ya la llamamos y la señora como que no me paró bolas. Y ya como en septiembre iba pasando un domingo en ciclovía y ahí solo, y cuando la vi y ya no tenía el letrero. Entonces la señora me dijo, John la compró. Y le dije, no, entonces me dijo, venga, llamamos a mi amiga. Y la amiga, la dueña, la ex dueña, la chelita, llegó y me dijo, me dijo, pongámosle una cita en septiembre. Y entonces me puse la cita, vine y pues hermano, pues una casa, pues es un lote, ¿sí? Entonces la gente, las personas que estaban negociando la casa, le hablaban de un dinero por encima del que me lo dejaron a mí, pero iban a construir, ¿sí? Y entonces ella, fuimos, nos tomamos un café y me dijo, bueno, ¿y usted para qué la quiere? Y yo le dije, no, yo la quiero conservar. Es una casa que es, varias de sus paredes están en ladrillo en adobe. Pues tenemos ahí unos muros ya exploratorios, ya hemos traído niños de colegios para que observen. Pues es una localidad ladrillera de grea, de arcilla. Y pues qué bonito aquí que sea como, no el museo de la arcilla, pero sí allí. Ya varios amigos, oiga, mire, acá le tengo este ladrillo que me encontré, que de la Cidel, de ladrillo San Cristóbal. Entonces ya ahí tenemos ladrillitos. Ha sido bien bonito. Y entonces la señora, con mucho sentimiento, me dijo, no, esa casa es suya. Excelente esto. No, muy bonito eso y conservarla y preservar como la historia. Sí, porque de la cesta en la localidad es de las casas más antiguas que hay. ¿Cuántos años tendrá esta casa? Dicen que es como más o menos de los treintas. Sí, entonces va a cumplir ya un siglo. Ya, no, me alegra. Yo sí felicito mucho a John por semejante adquisición y porque viene Valeria con toda, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre me pregunté, bueno, Valeria, y habla John de Valeria. La gente, ¿quién es Valeria? ¿O qué es Valeria? ¿O qué? Bueno, ya hasta hace poco era padre soltero. Entonces estuve ahí con, de la mano de Valeria. Valeria me enseñó, o me sigue enseñando muchas cosas. Ahora vive pues con su mamá. Pero cuando empecé el espacio, yo llevaba a la niña y siempre pintaba florecitas. Florecitas. Entonces, mientras, es como empezaba, ¿qué hago, qué hago? Entonces yo le decía, no mamá, vea, tome. Entonces donde yo anotaba las cuentas, le sacaba una hoja y le pasaba esferos y todo y pintaba las flores. Y un día llegué y dije, no, pues, ¿y cómo le voy a poner a este sitio? Y yo, no, pues, vengase. Y cogí un cuadrito, pegué eso y dije, no, las flores de Valeria. Y así se quedó 18 años. 18 años. Y eso va para largo, eso no es la herencia. Pues, queremos, yo sueño con que San Cristóbal sea San Felipe, como esa zona ya de arte, de comida oculta, de cafés. Y yo siento que acá hay mucho potencial. Tanto potencial que, bueno, John es un artista. Para mí, considero un artista, una persona que de la nada crea algo. Que John hace fotografía. Es un muy buen fotógrafo. John hace arte, cuadros, pinta, conserva cosas. Digamos, cuando en Flores de Valeria uno veía que las mesitas... Eso es arte, eso es arte en una de sus expresiones. Me gustó mucho un trabajo que hizo John y que habla de la localidad. Un trabajo artístico, fotográfico. Háblenos de eso, John. Eso fue un libro, fue algo muy bacano. Ya lo hemos lanzado en la Feria del Libro. Y, pues, hace más o menos como unos 10 días, para el día de mi cumpleaños, un día antes, lo lanzamos aquí ya en el territorio. Es un libro, por primera vez, que habla de memoria, de patrimonio, pero habla también de cómo reconciliarnos. Pero no de esa forma es de la victimización, de la fatalidad, sino como es de la memoria dulce. O sea, esa memoria de las cosas bonitas. Siempre nos quedamos... Pues es que no es lógico que en el colegio a nosotros todavía nos estén hablando del 9 de abril del 48, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos siempre ese recuerdo, pues siempre vamos a recordar que hay que la violencia, la violencia, la violencia. Y no es como tapar el sol con las manos, pero sí siento que es como empezar a buscar otros imaginarios. Entonces, ¿cómo nos enamoramos? Pues por las cosas bonitas del otro. ¿Cómo tenemos afecto por las otras personas? ¿Cómo nace la amistad? Pues por ver las cosas bonitas del otro. Si usted empieza a ver las malas, pues anda solitario. Entonces, desde ahí nace ese libro. Ese libro tiene tres momentos. Uno es como el proceso que se fue con el Minuto de Dios y las Flores de Valeria. O sea, por primera vez se unen con una organización social popular del territorio. Y el otro momento son los personajes. O sea, se encontraron unos personajes. Está la Reina Africana, está don Héctor Álvarez del Eco Barrio. Está un montón ahí de los LGBTI. Ahorita está Lili. Bueno, en fin, hay varios indígenas. Y en patrimonio, buscamos patrimonio. Sí, ciertos espacios de los 47 que tiene la localidad. Pero también, ¿cómo y qué es patrimonio para nosotros? Entonces, por ejemplo, para una señora, patrimonio que se llama Gloria Carrasco. Patrimonio era el colectivo. ¿Y por qué el colectivo? Pues parce, el colectivo. Si en ese colectivo a las 12 de la noche, muchos que trabajaban en la parte alta de la localidad, pues no se hubiesen podido desplazar para construir sus casas, para llevar a sus hijos a estudiar. Ahorita un SIP, hasta qué horas pasa. Entonces, es estos imaginarios y los lugares simbólicos empezar como a recrearlos. Y ese libro, pues es como un granito de arena para muchas cosas que también se están logrando y se están haciendo. No, importantísimo tenerlo en las manos. ¿Dónde se puede conseguir ese libro? Pues ahorita hay una cuestión ahí porque, o sea, como fue antes de la pandemia, fue que se empezó a hacer el libro. Duramos tres años, dos años tomando fotos. Entonces, yo fui al padre de Diego, Diego, y de allá al Minuto de Dios le tomé fotos, ¿no? Un montón. Entonces, cada rato me tocaba ahí. Y todo fue, no fue pago. O sea, fue de voluntades, ¿sí? Y los que escribieron también, que fueron unos profes del Minuto, fue de voluntades. El libro salió en pastadura, que también es un costo súper elevado. Y hasta hace poco, pues, se estaba dando a ciertos espacios, pero como se ve un dinero, o sea, ellos, entonces, hay unos que los están como donando, pero con algo significativo ahí. Hay como una... Pero en la Biblioteca La Victoria dejamos dos o tres, sí. Hay copia ahí. Sí, sí. Bueno, eso es importante. Un día yo estaba haciendo una investigación en la localidad de Engativá, pero no encontré material así como que me llevara esa historia de imagen y todo eso. Bueno. Eso es importante tenerlo de la localidad. Lo interesante es, por ejemplo, ahorita vamos para la Biblioteca Nacional y el Centro de Memoria también lo va a tener. Bien, bien, excelente. Eso es un buen trabajo artístico. Yo tuve la oportunidad de verlo y me pareció muy excelente. Y lo interesante es que ya en esos espacios es cómo se habla de San Cristóbal, pero no de San Cristóbal, de esos imaginarios que es pasar las cruces y, uy, hijo de madre, será que sí voy, ¿no? Sino cómo vamos a un territorio que es súper bello, lleno de montañas y gente súper maravillosa. Bueno, John, como... Bueno, hay algo que sí me gustaría que John dijera. Aquí uno de nuestros productores se llama John Ruiz. ¿Cómo John Ruiz? ¿Cómo identificar qué fue John Ruiz y no John Ruiz? El voto... Pues eso era muy extraño porque me acuerdo tanto que yo hago un festival que se llama San Cristóbal Blues. Este año, si Dios quiere, hacemos la décima versión. Si Dios quiere, vamos a ver. Y, pues, tiene un proceso que es blues en la escuela, que llevamos un montón llevando artistas por todos los colegios de aquí de la localidad. Y sale ahí, de allí sale una exposición fotográfica que es blues de barrio, que estuvo en la Julio Mario Santo Domingo. Y resulta que, pues, él hacía metal cuarta. Entonces, como que lo mismo, también trabajamos audiovisuales, John Ruiz, y nos volvimos amigos porque por Facebook hace un montón de años como que me escribían a mí. Y yo, no, pero yo metal no soy. Yo no, yo no. Entonces, uno empecé a mirar y me decía, luego usted no es John Ruiz. Y yo, sí, pero yo hago blues. Y entonces, hago no, perdón. Ahí soy como un gestor ahí del blues. Está en la mola. Y entonces, yo, entonces ahí como que empezaban a decir que había otro John Ruiz y tal. Y por eso fue que... Como que, bueno, ¿quién es este mal? Pero eran solo hombres. Nada de mujeres ni nada. Ja, 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 guau, no. Bueno, digamos que Flores de Valeria es uno de los trabajos de John. ¿Cuál es el trabajo soñado de John? Uy, hijo de púchica. Pues, realmente, ahorita estudio, ¿no? Entonces, me gradué hace muy poco y ahorita estoy estudiando una especialización y estoy estudiando una maestría. Mi idea y mi sueño es ser doctor. O sea, hacer un doctorado y seguir trabajando con la comunidad. O sea, que digan, vea, Johncito el doctor y... Johncito el doctor Flores de Valeria. Ese es el que confundíamos con John, el alcohólico. Bueno, no. Bueno, un viaje que le recomiende a la gente en, digamos... ¿Por qué digo un viaje? Porque, digamos, Flores de Valeria ha sido un viaje en su vida. Un viaje que usted le recomiende a la gente tomar. Uy, hijo de padre. Que no dejen de soñar. O sea, de verdad que yo... Bueno, esto ya suena trillado, pero yo he trabajado en la calle. Aquí, mi madre trabaja ahí en la actualidad. Es su modo de vida. Entonces, ella me dice, esta es mi vida. Incluso en pandemias se reunían por allá y todo. Ya es su mundo, ¿sí? Pero yo ahí siempre iba comprando el sonido, los acetatos. Es extraño porque yo coleccionaba acetatos de salsa. Mambo, huaracha, anzón, cha-cha-cha. Todo eso. Entonces, era muy costoso. Y la calle me daba para eso. El sonido, mi torna de mesa, buen sonido, todas esas vainas. Y siempre le decía a la persona que estaba conmigo en esa época, le decía, mira, esto, todo esto va a ser para montar un espacio, que sea un centro cultural. Entonces, ella me decía, sí, pero tuve un amigo que me ayudó en una época que era mi mano derecha en flores y yo le contaba, le decía, papi, nos van a golpear las puertas. Nosotros vamos a ser culturales. Nosotros, hermano, vamos a tener un ícono en la localidad y pues un garaje, ¿sí? Un garaje donde todo el mundo era así apañoscado, bueno, mucho calor humano. Él me decía, hágale, Johncito, hágale que sí. Y siento que esta noche que vamos a abrir para los amigos, o sea, no para los amigos, sino que van a venir unas personas del archivo distrital que quieren conocer el espacio. Y pues yo le dije, ese espacio hoy está abierto para ustedes. Entonces, él dijo, yo paso. Y él me dice, hermano, los sueños existen. Bueno, John, para que, digamos, esas personas que quieren cumplir ese sueño de estar en una galería, Flores de Valería, en este lugar en donde va a estar, va a haber una galería, va a haber, ¿cómo pueden llegar a John a mostrar su arte? Ah, bueno, aquí la idea es que pueden venir, hay dos espacios y todas las paredes que pues son, venga, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis espacios grandísimos. Pues la idea es hacerles un brochure, como que visibilizarlos, ¿no? Y bueno, y los que sean muy famosos que nos visibilicen a nosotros. No, toca hacerlos virales. Sí, 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 no, la idea es eso. Y que están todas las artes que puedan incluir, ¿no? Muy bonita esa labor y que es de corazón. Sí, igual las fundaciones que quieran apoyar, las donaciones son bienvenidas. Los recursos, porque todo, empezar es apagando, yo no he comprado nada. No, pero bueno, ahí está John y lo importante en la vida es dar el primer paso. Sí. Entonces, bueno, redes sociales. Las flores de Valeria y John J. Ruiz, fotografía en Instagram, ahí, pero tengo como catorce fotos nomás. Bueno, John J. Ruiz, él, mírenlo así. El bueno. No el morenito, sino él. Entonces, bueno, John, muchas gracias por compartirnos acá, a todos en Música Libre, por estar en este espacio, por habernos abierto la puerta acá y por invitarnos a todos a que hagamos parte de ese camino tan bacano. Me alegra mucho, John. Estoy muy feliz por usted. Gracias. No, eso es para nosotros. O sea, siento que podríamos haber ido a Teusaquillo, al centro, pues si íbamos a dar el paso de cambiar y cambiamos solo a una cuadra de las flores. O sea, es que todo es mágico, el universo se... Y mira, si vamos a seguir con el blues, el blues viene de la ribera del río Mississippi y nosotros estamos en la ribera del río Pucha. El río Pucha. Eso. Bueno, John, la invitación nuevamente con dirección y todo para que lleguen aquí. Bueno, los invito a este espacio maravilloso, mágico, construido con los anteriores dueños, con mucho amor, una pareja súper especial, pero ahorita una pareja súper especial, Valeria y yo, lo pintamos mil de las manitos como están todavía. Es Carrera Sexta, número 1510 Sur. Es un espacio maravilloso del arte, del graffiti, de la pintura, de la fotografía, del cine. Bueno, aquí estamos a la orden y para las que sea. Listo. Aquí vamos a venir a tomar tintico, cappuccino, vinito caliente. Sí, claro. Todo muy bohemio. Cervecita, no cualquier cervecita. No, no, no. Cervecita, sí. O sea, es un sitio para que usted llegue y se sienta cómodo. John, muchas gracias por estar acá nuevamente. Felicidades, gracias. Y bueno, a todos ustedes, parceros. Gracias. Chino. Chino, aquí conmigo para despedirme de todos ustedes, claro, parceros. Un abrazo para todo el equipo de producción, para John, para todos ustedes. Y nos vemos en un próximo capítulo de Música Libre, parceros.